Así que ya saben, nos vemos a la vuelta y así les voy contando lo que va pasando en mi día a día. Buenos días mis preciosos, oficialmente como están felices, jueves, ya yo terminé mis jornadas de ejercicio en el día de hoy. Cuando hablo de ejercicio no hablo de ir para un yin y comerme el yin, no, verdaderamente yo no estoy, quizás sea un mal hábito, pero no soy de hacer ejercicio, verdaderamente esa es mi pasión. Pero bueno, sí tenía la necesidad o sentía la necesidad que era necesario que comenzara a ejercitarme y pues me embulleé con un grupo de amigas, de vecinas del edificio y empezamos a caminar. Si quieres ver en el video anterior a este, ahí puse una parte de recorrido que hacemos y demás. Bueno, ya ahora voy también a la casa, fui a buscar el pan a la panadería y nada, ahora voy a la casa a tomarme mi vaso de agua con limón que tengo mucha sed y de ahí los voy a llevar conmigo a todo el recorrido de lo que tengo pensado hacer en el día de hoy. Así que sin tanto preámbulo que comience el video. Bueno, como pueden apreciar, esta es la entrada de mi edificio. Que todos los días nos encontramos con este charco de agua en las mañanas. Este es el piso de planta baja y no sé si nadamos, si caminamos, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, esperamos que se solucione. Bueno, ya llegué a la casa y ya me lo siguen a estar despierto aquí. Chiquitín. Ya está viendo muñequitos. Qué calor. Y ya bueno, voy a tomarme, ya me lavé las manos obviamente. Y voy a tomarme mi vaso de agua con limón. Me voy a dar un baño porque no puedo aguantar sudor. Y voy a bajar a hacer las cosas que tengo pendientes en el día de hoy. Así que los invito para que me acompañen. Le voy a dar un tour, un pequeño tour así, para que vean desde la vista de, para que vean la vista de desde mi balcón, mejor dicho. Miren qué lindo se ve todo desde aquí. 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 Gracias por ver el video. Y por aquí tenemos las mascotas de Cris, están viendo a Handy que ya lo conocen y Tiri la jicotea, esto aquí es un zoológico mi amor, es así y él quiere tener un pollito ahí gris. Y bueno quería mostrarles esto mis preciosos, miren esto, llenando las tanquetas de agua desde el pasillo. Bueno mis preciosos y ahora si nos vamos y es que hoy no voy sola, voy acompañada del pingui, ahí lo pueden ver porque él quiere ir a comer pizza y obviamente lo voy a llevar. Porque hace rato que no lo llevo, es aquí mismo en el bar y entonces para que coma su pizza. Así que mientras tanto ustedes van ahí viendo. Hay un fanguero por todo esto aquí enorme, porque como ha llovido, hay fanguero. Bueno ya yo me bañé, me cambié, bueno y como les dije ahora voy con el niño, tengo pensado ir a la bodega a sacar el azúcar. Y luego voy a ir a comprarle su pizza y bueno y ustedes van a ir con nosotros para que se vayan familiarizando con el barrio. Miren esto aquí es un círculo infantil, se llama Raditos del Sol, queda súper cerca de mi casa y en ese círculo estuvo el niño. Bueno esto aquí es el punto clave por así decirlo, el barrio es donde se reúnen casi todas las personas, porque hay carnicería. Dame la mano gris. Hay carnicería, hay placita, la bodega y yo no sé dónde estará. Bueno ahora voy aquí a comprarle la pisa al niño, vamos a ver si ya ellos abrieron, porque no sé si ya habían abierto la, bueno hay personajillas, les voy a mostrar. ¿De qué tú tú la quieres? ¿Dejamos yo? Sí. Ponme una, mira, ponme una con jamón, ya. ¿Qué es eso? Mi amor, todas vienen con queso, ven por aquí. Todas vienen con queso, lo que hay que agregarle. Ay, ven. Miren las típicas tendederas en los balcones cubanos, eso es normal, en todos los edificios hay cordeles y ahí es donde uno pone lo, tiende mejor dicho la ropa. Este es un edificio de cuatro plantas, a mí me encantan este tipo de edificios. Porque son, son bien bonitos los aportantes. Buen día, bueno, ¿y dónde creen ustedes que estamos nosotros? En la pizzería. Ya escucharon a Chris, estamos en la pizzería porque ayer no pudimos comprarle su pizza porque la harina no estaba muy buena. Entonces los dueños de la pizzería decidieron botar esa harina y hacer una nueva producción. Entonces, a conclusión, eso se tardaba muchísimo y nosotros no quisimos esperar. Pero bueno, venimos hoy, viernes, a comprarle su pizza porque lo prometido es deuda y estamos aquí. Así que nada, feliz viernes para todos ustedes. Y aquí viene el letra que dice, sin el naso o con el atendemos. Ya escucharon lo que dicen. Sí, porque ellos cumplen con las medidas de protección con todo este tema de la pandemia y demás. Bueno, pues nada, mis preciosos, desearles un feliz viernes para todos ustedes y se van a ir con May y con Chris en el día de hoy. Así que... ¡Comenzamos! Ya aquí compramos la pizza. Y esta pizza nos costó 30 pesos. Es increíble porque esta pizza antes lo que costaba era 15 pesos. Pero bueno, con el aumento de todos los precios, obviamente, ha subido de precios. Pero bueno, nada, al niño le encanta y eso es lo que importa. Y una vez al año no hace daño, ya que yo no soy, de darle mucha pizza a él. No me gusta darle mucha pizza. Pero bueno, sí está bien cocinada y todo. Está bien cocinada, está listo, como le gusta a él. Y aquí está él comiendo su barquilla. Pero qué casualidad que hoy, que yo vine sin dinero casi. Están incluso vendiendo el alito. Mira, ¿está rico? Ajá. Vale. Qué casualidad. Ahora les voy a enseñar un pregonero que lo que hace es limar tijeritas, alicálicos y esas cosas. Ay, no quiere pregonar ahora. Vamos a ver. Vamos volando que mañana sube. Bueno, esta que les voy a mostrar aquí, viene siendo uno de mis lugares favoritos de mi barrio. Este lugar me transmite mucha tranquilidad y mucha paz. Así que lo voy a compartir con ustedes. Y vine para acá porque, bueno, no hay muchas personas y para que el niño pueda comerse tranquilamente su pizza. Yo le trajo un poco de jugo, entonces quiero que se coma su pizza. Entonces, este lugar me transmite muchísima, muchísima tranquilidad. Esto es uno de mis lugares favoritos, les decía, de aquí de mi barrio. Estos dos edificios fueron los primeros edificios que se construyeron aquí en Pastolita. Y me encantan porque, uno porque tienen unos apartamentos bellos enormes, preciosos, está sumamente bello. Y otro porque, no sé, transmite tranquilidad, transmite tranquilidad, transmite, ay, no sé, una buena vibra enormemente. Y entonces, está este y está el otro, que está allá, mirenlo ahí, es ese, está ahí, que ahora les voy a mostrar. Que acá me gusta mucho más porque tiene incluso unos banquitos para sentarse, puedes ahí meditar, estar tranquila. Es verdaderamente otra onda, no tiene nada que ver con mi edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decirle que hoy viernes es un día totalmente normal y tranquilo, no hay ningún plan nuevo, ni nada por el estilo. Ya ayer el muchacho, yo no sé si les comenté, que bueno, que yo había encargado vía Telegram una colcha, porque mi colcha, como pueden ver en el video, en la parte anterior, ya mi colcha está viejita, tiene huecos y demás. Entonces necesitaba una colcha, entonces encargué una colcha y, pues nada, ya ayer me la trajeron. No se la he mostrado todavía porque pronto que llegó, la metí a la lavadora, a lavarla. Ustedes saben que con este tema de pandemia, espérate un momentico, mi amor. Pero se está secando. Ya, ya se está secando y bueno, automáticamente la lavé porque no me gusta. Ya hoy se las muestro. Y entonces nada. Buenas noches, mi precioso. Nuevamente estoy por aquí, ahora estoy cenando. Estoy cenando unos pedacitos de carne con un jugo de piña. Y lo prometí desde UTA y les prometí que les iba a mostrar la colcha que compré ayer porque me hacía falta. Porque, bueno, si están viendo este video, obviamente, ya han llegado a este punto, se dieron cuenta que mi colcha ya está viejita, llena huecos. Y entonces aquí está. ¡Miren! ¡Qué linda! Me encanta porque son de estas colchas que tienen pelitos. Así, que son como, no sé cómo decir, con el pie de peluche, por así decirlo. Me encanta, me encanta, me encanta. Miren, ahí está. Miren qué chula. Miren. Así que, mi amor, no podía irme por aquí. Bueno, nada. Voy a despedir este vlog aquí porque necesito tomar tiempo para relajarme, para calmarme, para desestresarme del día de hoy. Voy a terminar de cenar y bueno, nada. Desearles a todos un feliz fin de semana y nos vemos en otro próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Adiós!